mil ya son mil suscriptores aquí en el canal de silo dual les quiero agradecer a todos por suscribirse ver mis vídeos y comentar se les agradece de corazón a todos muy buenos días mis suscriptores del canal silo dual aquí les traigo mi primer vídeo con mi voz ya muchos de ustedes me lo venían pidiendo hace tiempo y pues aquí se dio la oportunidad empezaremos con los saludos que tengo pendiente con ustedes desde el primer vídeo de los odies tis saludos a anto juárez sans el esqueleto y el catana eduardo ochoa saludos saludos papi tu tri frutico cerro alex baboros saludos espartan cero cero cuatro saludos también a ti gracias por ver mis vídeos saludos a shock tropper saludos a yolo 502 saludos a el perro comunista perro comunista bolchevique saludos para espartan dale cero 23 saludos a omar mancera saludos a jimmy xd saludos a el inquisidor manco saludos a top soy yo que mi lord saludos onyx 52 en el inquisidor saludos un 3 blade y de paso leemos unos comentarios que me habían dejado en mi último vídeo de halo custom edición hola ya te extrañe a ti a tus vídeos si ya tenía tiempo sin subir vídeos no he tenido tiempo más que empezó temporada no pude ni grabar ni subirles un vídeo pero este año esperemos estar acá más tiempo misterio cero 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 uno me dice confundido hay lo sé o creo que es que hay lo como de vol o hay lo justo metido en mi mente respondí pero es que hay lo justo metido si no no podrías ver esos modos bueno cortes han pasado 84 años si ha pasado tiempo ya ha pasado algo de tiempo boro cortes cuando la reta de nuevo aunque me termines a veces aplastando inquisidor manco salúdame te saludé ya te vuelvo a saludar inquisidor manco saludos cristian ayala comenta que buenos vídeos informativos si lo podrías hacer otro hablando de la fragata in amberclat y otro hablando de la misión de zona cuarentena saludos desde salamanca gto bueno saludos también a ti cristian ayala próximamente vas a ver esos vídeos unter blake comenta amigo contáctame tengo una invitación que hacerte ya te mandé mensaje sería cuestión de que tú me respondas mimichail 33 me dice sube halo 2 claro que si amigo próximamente también va a haber halo 2 que te gustaría que suba la campaña o gameplays orkty spendy comenta pensé que te habías retirado no como va a ser no me voy a retirar todavía estamos empezando lo mejor en el canal saludos darkoworld 2014 loquendo comenta cuando tiempo silo gold parece que la pistola era alma letal jaja pues en la pistola no era tan letal creo que tenían bajado más bien los puntos de vida del spartan y con dos disparos a la cabeza o uno ya lo matabas así que pues es un buen mod para que saques las medallas de de hasta de 10 muertes o más porque es un poquito más complicado si tienen la salud completa el spartan y intentas matar y a la vez también sacar tus medallas jota ramos comenta buen vídeo pensé que te habías retirado saludos saludos jota ramos todavía no me retiro a lo mejor esto va para rato todavía top sublimón milord ya tenía rato sin subir vídeos saludos gracias por comentar todos ustedes mis vídeos si los gol empieza ahora a traerles vídeos con mi voz es primera vez que yo grabo en internet la verdad no sé cómo se escuche ustedes comentenme cómo me escuchan la voz que les gustaría que mejorara quitar a eliminar a añadir a ustedes son los que mandan en el canal el tema de hoy trata de la batalla de Maitrillion o como se le conoce el destino de Maitrillion para los que no conocen qué es Maitrillion Maitrillion fue la capital de la ecúmene Forerunner donde se encontraba su centro político en donde se encontraba el consejo ecúmene el cuerpo del gobierno principal Forerunner y la corte de la capital habiendo siendo una de las estructuras más antiguas de los Forerunner siendo construida en torno a 125 mil años antes de nuestra era albergando unos cientos de miles de habitantes en su mayoría constructores de alto rango trillones de ancías servían de la metarquía de la capital y eran coordinadas por una ancía clase metarca en la cual respondía el primer consejero también a la vez siendo uno de los lugares con más tráfico en el imperio Forerunner con patrullas de seguridad sentinelas y medios de transporte a su alrededor dentro de los 5 mil kilómetros de la estructura las naves entrantes eran examinadas cuidadosamente mediante campos sensoriales y dirigidos por la red de puertos de luz sólida además el sistema de la capital albergaba varios portales desespaciales que unían muchos mundos así como a la instalación 04 bueno bien sabiendo esto pues sabemos que era uno de los más importantes centros Forerunner que habían existido el cual también podemos observar en las terminales de Halo 4 con el didacta y la bibliotecaria en muchas de esas escenas sabiendo esto les había hablado de la inteligencia artificial Mending Canby's en un video anterior el cual se volvió rampante contra los Forerunner habiendo sido corrompida por la Grime teniendo a su control todas las defensas de la estructura incluyendo los dos anillos originales tenía también de tarea realizar la primera prueba de la instalación 07 en el sistema Charum Haruk al completarse dicha prueba se libera el primordial dejando atrás por los precursores el cual fue llevado a la instalación para sus estudios Mending Canby's habló largamente con Fyber después él y el anillo desaparecieron y no se vieron por décadas pasaron 43 años y Mending Canby's regresa el Halo a la capital Forerunner habiendo entrado en rampancia por el Grime y enviado a destruir a la raza Forerunner pasó a las defensas de la capital desactivando los escudos y constructos y tomó como rehén al Consejo de Cumne predominando sus armaduras y dejándolos inmóviles Mending Canby's fue desactivado temporalmente por Nacido de las Estrellas de Duración Eterna quien era el poseedor de las memorias de Urdidacta e introdujo un código de emergencia la capital dejó de estar debajo del control de vías y empezaron a activarse sus sistemas de defensa a pesar de perder el control de la capital Mending Canby's aún tenía el control de otros 12 gilos en órbita alrededor del planeta estas instalaciones inmediatamente empezaron a cargar sus armas principales y se posicionaron alrededor de la capital preparándose para atacarlos la capital aún se recuperaba y el Consejo estaba colapsado la flota de defensa Forerunner respondió a la amenaza con una fuerza letal todas las naves en el área atacaron a los gilos robados los monitores a cargo de las instalaciones con órdenes de responder a cualquier amenaza enviaron un contraataque de sentinelas dos de los gilos fueron destruidos por el bombardero de las fuerzas Forerunner los gilos recuperados viajaron a través de un portal regresando al Arca Mayor uno de ellos Omega Halo fue dañado durante la transición poco después de esto la instalación 07 dispara y elimina a todos los combatientes dejando la capital sin fuerzas Forerunner y lo peor eliminando a la ecumene principal de los Forerunner su centro político había sido destruido en unos pocos minutos se presume que algunos de los ecumene Forerunner sobrevivieron pero muy pocos las consecuencias de la batalla fueron muchas ya que los anillos fueron destruidos gracias a esto también los anillos pasaron al control de la bibliotecaria y bueno chicos espero que les haya gustado la historia dejen su like y su comentario en el registro Spartan saludos